hola amigos bienvenidos un breve resumen de mi canal se trata de vídeos con sonidos naturales de la madre tierra y también por otro lado estaré subiendo vídeos sobre la vida pública y enseñanzas espirituales de jesús de nazaret la grabación y edición le pertenece a este canal si te gusta mi contenido dale me gusta suscríbete y comparte es decir un agente portuario que velaba por el orden y la correcta regulación de las actividades de arrendamiento y contratación pariquea era la capital de una de las divisiones administrativas de galilea o toparquías y centro de actividades de un buen número de jefes de recaudadores de impuestos o architelonais como en tiberias en esta pequeña población se dejaban sentir especialmente los abusos de estos jefes de publicanos que tenían la responsabilidad de entregar las cantidades exigidas a los funcionarios del rey en medio de esta intrincada red de relaciones laborales tensas y a veces peligrosas tomás se había erigido como un firme defensor de la liberalización de los derechos de pesca y la bajada de los exagerados tipos de interés con que los acreedores sangraban a los pescadores pero era una labor abocada al fracaso el sistema estaba firmemente sujeto con vara de hierro por los monarcas y gobernantes y nada tenía visos de cambiar durante ese último año tomás había volcado todos sus esfuerzos por lograr algún acuerdo comercial con los grandes arrendatarios que aliviase la mísera economía de los colegas y jornaleros pero había resultado en vano al borde de la desesperación muchas veces tomás incluso había llegado a pensar en varias ocasiones que no merecía la pena seguir viviendo sólo su odio creciente hacia la injusticia social de su tiempo le mantenía a flote con renovados ánimos este día escuchó a un pescador hablar de un padre que se preocupa por todos sus hijos que ama por igual a ricos y a pobres que no hace acepción de personas y aquello ya fue demasiado para él un dios que además aprecia a los ricos que no estima más a los pobres y a los que sufren en medio de la plática de felipe se levantó y con el gesto visiblemente disgustado salió fuera esa noche después de la cena felipe dejó a natanael con jebud y se fue a pasear por el puerto conversó con los pescadores de la aldea interesándose por sus capturas por las redes y todo lo relacionado con su arte mientras charlaba casualmente con estos hombres apareció tomás el epístates al principio el joven se mantuvo distante aunque con el oído puesto en las conversaciones pero después de unos minutos se acercó a los corrillos felipe era un hombre serio y cabal no tenía facilidad para congeniar con la gente pero era decidido y siempre estaba dispuesto para conocer a alguien nuevo habló largamente con tomás detallándole muchas más ideas del nuevo evangelio religioso que predicaba cuando la noche se hizo cerrada y todos se despidieron para regresar a sus casas tomás consiguió el modo de regresar a solas con el discípulo esta vez el jefe del puerto parecía más relajado y amistoso haciendo preguntas atinadas sobre jesús y su mensaje por qué crees que ese hombre es el mesías que has visto en él felipe esperaba esa pregunta ya sé que todo el mundo habla de mesías que si provendrá de aquí que si será capaz de hacer aquello otro yo sólo puedo decirte una cosa este hombre es especial pero no puedo decirte por qué tienes que ir y conocerle tú mismo y entonces felipe escuchó la frase que menos esperaba oír esa noche muy bien de acuerdo estoy dispuesto a conocerle a pesar de que jebud y muchos otros habían aconsejado natanael y felipe que predicaran en público en la sinagoga los discípulos siguieron los consejos de su maestro y rechazaron amablemente la deferencia el domingo natanael se dio una vuelta por la zona sur del poblado donde se ubicaban muchas de las fábricas de salazón y encurtido de pescado el olor era penetrante pero recordaba al sabroso condimento que tanto se usaba entre los judíos para las comidas y el discípulo no pudo resistirse a saciar un poco el apetito con las tradicionales tortas de pan con licuamen como también se llamaba al garún en el pasado reciente el decaná se había dedicado a la mercadería de conservas y conocía mucho sobre los procesos de fabricación y sobre los problemas para su transporte y distribución durante esa tarde tropezó casualmente con un joven interesante que andaba buscando trabajo se llamaba judas y según pudo comprobar natanael tenía amplia experiencia en el manejo de cuentas y en temas de finanzas no en balde este chico provenía de una familia de banqueros de jericó poco le bastó al apóstol para captar la curiosidad del tal judas en cuanto le habló de jesús él le confesó que ya le había visto junto a pella yo era del grupo de íntimos de la voz del desierto el maestro johanan de la sorpresa natanael pasó de inmediato al interés había oído comentar que muchos seguidores de juan le habían abandonado e interrogó a judas sobre estos acontecimientos natanael curiosamente no había llegado a conocer a juan su nuevo amigo le relató los sucesos acaecidos con estras a causa de las afirmaciones de juan en favor de su pariente y del repentino cambio de carácter del afamado profeta cuando natanael se sinceró con judas revelándole que él creía en jesús judas le dijo pero si en verdad como dices es el libertador esperado porque no hace nada por sacar a juan de la prisión natanael no tenía la respuesta en realidad le ofreció a este joven ansioso muchos más interrogantes que revelaciones de modo que poco después estaba atrapado con la idea de conocer a jesús hablaron largamente y tendido natanael pudo advertir cierta presunción y algo de engreimiento en judas él cementaba a sí mismo como judas de querió un pueblecito de judea le notaba que sentía cierto orgullo por su ascendencia judaíta pero también percibió un sano entusiasmo y determinación esa noche al regresar a casa de jebud le confesó a felipe que quizá había encontrado a su apóstol escogido pocos días antes de su regreso natanael y felipe seleccionaron a sus dos candidatos habían planeado interrogarles y hacerles su ofrecimiento del apostolado en caso de que alguno de ellos lo rechazara seguirían con su propuesta a otros aspirantes pero no tuvieron que hacer nada de esto los dos interesados a quienes habían escogido dieron un sí rotundo e inmediato desde el primer momento el grupo de apóstoles se iba completando en quereza los hermanos cebedeos son quienes menos éxito tuvieron esas dos semanas quereza era una población pesquera del mar de galilea situada en la orilla oriental en la desembocadura del naal chamac este riachuelo caía desde las colinas próximas con gran rapidez a través de un frondoso valle el valle de cursi o de la silla al sur de la población las colinas cercanas caían en picado contra las aguas del mar formando los precipicios más peligrosos de todo el lago pero los habitantes de esta próspera aldea eran principalmente gentiles en su mayoría sirios y griegos la aldea de hecho pertenecía al distrito de hipos más al sur una de las ciudades de la decápolis quereza era parecida a betsaida y cafarnaum con casas de una altura hechas en basalto negro el arroyo dividía en dos el pequeño puerto formado a base de grandes bloques de caliza y basalto en el extremo del rompeola se disponían varias piscinas pequeñas donde se criaba el musto peineta este pez muy apreciado en el lago por su tamaño requería de cierta ayuda para hacer crecer a sus crías pues tenían la tendencia de no abandonar a sus progenitores también se alimentaban sardinas en estas piscifactorías que eran las preferidas para la elaboración del garume en la costa oeste no les costó mucho a santiago y juan encontrar trabajo en el puerto por su condición de pescadores conocían a algunos jornaleros que trabajaban en la zona ambos hermanos habían ido sumiendo aquellos últimos años el papel de su padre como contratista y arrendador de barcas eso les había proporcionado un gran conocimiento de las distintas urbes costeras del tiberíades y muchos contactos sin ofrecer inicialmente mucha información los hermanos se pusieron a las órdenes de un tal simeón que también era contratista como su padre aunque le pareció extraño que acudieran a los hijos de cebedeo el hombre les dejó hacer y ellos agradecieron su escasez de preguntas hicieron buenas migas con otros cuatro pescadores su compañeros de bote uno se llamaba saúl y era un hombre de mediana edad fuerte curtido en el arte de la pesca otro era jesús un joven que había sido esclavo en su adolescencia y que recientemente había adquirido su libertad los otros eran dos hermanos gemelos altos y fuertes tan idénticos que casi no se les distinguía llamado santiago y judas todos eran expertos remeros y manejaban con habilidad la red barredera quizá el más joven e inexperto de todos era juan que desde el principio tuvo que soportar ser el blanco de las frecuentes bromas y chanzas aunque no era ya la época en la confuencia del arroyo con el lago solían reunirse una gran cantidad de peces para su ovación aprovechando las corrientes cálidas que el río traía consigo utilizando en esta zona la red barredera se obtenían muy buenas capturas saúl era un experto timonel y jesús santiago y judas tenían la corpulencia necesaria para tensar las redes y subirlas a bordo estos hombres no dudaban en desnudarse y tirarse al agua cuando el peso de la red hacía peligrar el bote y la redada cada noche santiago y juan siguiendo los consejos de jesús se reunieron en privado con varios de los nuevos conocidos y relataron las asombrosas enseñanzas de jesús a sus camaradas poco a poco otros muchos más interesados les abrieron sus puertas allí donde les aceptaban acudían sin dudar y solían terminar hospedados en la casa nadie les dejó volver a la posada pero a pesar de las continuas advertencias de jesús acerca del carácter universal del reino les resultó muy difícil a los hijos de cebedeo convivir en medio de tantos vecinos paganos los sirios y griegos tenían costumbres muy diferentes a las judías y estaban impregnados de la cultura helénica les encantaban las funciones teatrales las competiciones atléticas los baños públicos y los altares en el hogar a múltiples dioses uno para cada aspecto de la vida santiago y juan en este sentido eran muy radicales para ellos resultaba denigrante mezclarse con esas gentes pecadoras y sin conciencia su padre nunca les había inculcado estas ideas pero el orgullo y los prejuicios judíos que se respiraban en cafarnaúm habían terminado por influirles durante sus semanas en quereza los dos se negaron a conversar con nadie de la aldea que no fuera judío esto lógicamente limitó sus posibilidades en esta situación llegó el día de regresar y los dos hermanos aún estaban indecisos sobre quién proponer como nuevos apóstoles candidatos no faltaban pero ni santiago ni juan veían claro entre los que se habían ofrecido a quien podían elegir esperaban encontrar a alguien como ellos que conociera de antes al maestro decididos y valientes pero cuando se hicieron a la mar en la barca que les llevaba de vuelta a casa un halo de frustración empañaba su ánimo como si volvieran con las manos vacías en cafarnaúm a simón y andrés les había tocado la mejor parte del encargo de jesús cafarnaúm era su ciudad aunque ellos eran realmente de betsaida la pequeña aldea situada a escasas millas al oeste así pues conocían de sobra sus habitantes los dos hermanos planificaron en su casa su nueva labor de predicadores con gran esmero perpetua la mujer de simón que era del mismo carácter decidido que su marido también participó en estos planes ofreciendo sus ideas andrés tuvo que utilizar mucha de su persuasión para tranquilizar a su fogoso hermano que estaba dispuesto a proclamar a los cuatro vientos el mesianismo de jesús no simón el maestro nos ha encargado no hablar sobre él y así lo haremos y nos ha encomendado muy expresamente que nos reunamos en privado con la gente cumpliremos fielmente su solicitud a regañadientes pedro tuvo que morderse la lengua en más de una ocasión para el todo aquello representaba una pérdida de tiempo estamos perdiendo una ocasión de oro repetía sin cesar siguiendo su programa de trabajo se entrevistaron cada tarde al caer el sol y finalizar la jornada con un conocido distinto haciéndole partícipe de su secreto hablaron con sus compañeros de pesca socios también de santiago y juan cebedeo joab lot y nadab del mismo modo hicieron con otros amigos pescadores simón jeconías judas y sabed estos eran los socios de david cebedeo todos aceptaron de buen grado las enseñanzas sobre un nuevo carácter amante del divino pero algunos se mostraban escépticos con jesús era o no era el mesías por más que pedro se desganitó tratando de convencerles ocasionando una severa admonición de andrés a su hermano para que no se embrollara con esos temas no pudo el impetuoso apóstol disipar todas las dudas de sus amigos simón jesús es un gran hombre un sabio quizá un profeta pero todos le conocemos sabemos cómo piensa sobre los elotes y la lucha armada él jamás cumplirá las promesas de los antiguos no encabezará a nuestros ejércitos para derrotar a los malditos infieles esto le dijeron algunos de los socios pescadores a lo que el apóstol replicaba con grandes razonamientos que jesús tenía un poder sobrenatural y que quizá no haría falta que dirigiera ejércitos para expulsar a los romanos de sus tierras pero había muchas más personas en cafarnaún que estaban también receptivas a las enseñanzas de jesús al menos la mitad de los habitantes de esta pequeña población sentían cierta estima por el carpintero y constructor de barcas eran sobre todo gente común jornaleros y trabajadores los que siempre habían visto con admiración a su vecino en el pasado sus homilías en la sinagoga y sus charlas vespertinas habían sido muy apreciadas sin embargo la otra mitad de los cafarnaítas en especial los nobles y ancianos veían con malos ojos al joven nazareno aunque pedro ardía en deseos de hablar con varios grupos de la comunidad la persuasión de andrés les hizo continuar con sus planes iniciales cada tarde tan sólo visitaban a un posible creyente trabajaban en su barca por el día y al terminar su jornada se aprestaban para visitar a su nueva cita de este modo conversaron con diez familias los discípulos trataron de probar primero con los parientes cercanos y amigos algunos tíos y primos suyos les dieron muy buena acogida de hecho la familia de perpetua la mujer de pedro creyó al completo y sin vacilación pero ya se sabe que donde más difícil resulta conseguir crédito es entre los propios parientes un día en que los dos hermanos se separaron para visitar cada uno una casa distinta pedro se presentó ante simón un buen amigo suyo simón era hijo de uno de los ancianos del consejo y durante ese último año había medio abandonado su próspero trabajo como mercader para dedicarse en cuerpo y alma a la organización de los celotes los celotes se presentaban como un partido político contrario a los herodianos que apoyaban la situación actual pero en realidad eran un grupo revolucionario clandestino que se dedicaba a perpetrar asaltos y a destruir propiedades con el fin de causar el terror entre los pueblos no judíos que habitaban en territorio judeo en el pasado un ferviente cabecilla llamado judas había causado estragos en galilea pero su campaña de acoso al invasor terminó de forma brusca y trágica con la crucifixión de muchos de sus seguidores sin embargo a pesar de estos comienzos nada halagüeños el grupo medró en lugar de desaparecer habían encontrado terreno abonado en medio de la juventud de su pueblo simón como muchos jóvenes de cafarnaum era uno de los que se había dejado seducir por esta nueva organización tenían una jerarquía de mando distritos y diferentes puestos y cometidos todo muy bien desarrollado y esto atraía aún más al destartalado pueblo judío que se veía a sí mismo como una nación sin liderazgo apropiado pedro y andrés habían sentido cierta estima por estos celotes en el pasado pero ambos tenían la mente más despierta y despejada como para ver que la nueva secta en realidad lo único que buscaba era el enfrentamiento y resarcir el odio con la venganza la gente de sensibilidad religiosa auténtica no se unía a este grupo sino que se unía al grupo de los protestantes este grupo menos numeroso que los celotes no llegó a tener una organización tan detallada como la de los guerrilleros pero constituyeron una alternativa al resto de tendencias políticas de la nación además su peculiaridad es que siempre estuvieron abiertos a incorporar entre sus filas a cualquiera ya fuera saduceo fariseo o esenio no ocurría así con los celotes que tan sólo deseaban romper con todo lo establecido y formar una nueva secta de calado nacional los dos simón discutieron durante horas sobre jesús y sobre sus ideas y las respuestas del celote eran similares a las que ya había oído pedro en otras bocas simón yo entiendo lo que me dices pero estas ideas de que nuestro señor bendito sea su nombre es como un padre que no tiene en consideración a personas distintas y todo eso esto es un contrasentido nuestro pueblo ha sido escogido como luz para las naciones como una antorcha para guiar a los pueblos así lo dicen los sabios y los profetas todo está en nuestra ley y yo creo firmemente que el tiempo de esa posición ya ha llegado no hay que esperar más por tanto nuestro señor nos ha elegido él ha hecho una distinción entre las naciones cómo explica jesús esa distinción en esa idea suya de la igualdad jesús no percibe al señor como un juez de la tierra sino como un padre cariñoso que se preocupa por el bienestar de todos pero como todo padre también le ve como un padre que tiene preferencias por algunos de sus hijos está claro que su hijo predilecto es la casa de israel pero esto no significa que desprecie al resto de los pueblos o que haya que levantarse en armas contra ellos lo que jesús quiere que hagamos es que luchemos con el arma de nuestra voz que combatamos a los infieles con el convencimiento de nuestros argumentos y tú crees que los romanos los egipcios los sirios van a adjudicar así sin más sólo con tu palabra las muchas semanas con el profeta del jordán te han afectado simón yo no creo tener ese poder al menos no por ahora pero tengo un maestro como nunca has conocido jesús es el esperado simón y tanto mi hermano como yo estamos convencidos de que a su debido tiempo se manifestará ante el pueblo y hará obras prodigiosas por tentos extraordinarios que aterrorizarán más a los romanos y a los herodianos que todos los incendios y los asesinatos que puedas imaginar simón el celote no pudo reprimir una mueca de incredulidad jesús es un hombre normal y corriente muy entendido en la escritura sí pero normal yo he visto como ha convertido el agua de unos cántaros para lavatorios en vino purísimo y es sólo el principio imagínate convertir todo el agua del llame en vino que inmensa fortuna para nuestro pueblo para los mercaderes de vino puede pero no para ti en cualquier caso cuéntame más acerca de esa historia porque he oído mucho pero todo contradictorio pedro no podía remediarlo era muy difícil para el seguir al pie de la letra los dictados de jesús por más que el rabí les había advertido a los discípulos que nada dijeran sobre la conversión del agua en vino y que nada dijeran sobre el o sobre si era o no el mesías ellos se dejaron llevar y descuidaron el encargo cómo convencer a la gente de unas ideas tan radicales sin referirse a su maestro fuente de su autoridad y cómo interesar a la gente en jesús sin narrar su gran proeza en cana prácticamente todos los apóstoles sucumbieron a esta tentación encontraban más interés cuando desvelaban quien les enviaba y sorprendían a su público con los enigmáticos sucesos del jordán y las declaraciones de juan el bautista finalmente pedro no fue capaz de convencer a simón al menos se arrancó de su amigo la promesa de que intentaría conocer mejor a jesús cuando éste regresará aunque no creo que vea nada en el que me haga cambiar de opinión le dijo sin muchas expectativas el celote mal que bien el impulsivo apóstol regresó a casa con cierta satisfacción pedro tenía habilidad en el trato con las personas sabía enredarlas con sus asuntos aún cuando éstas se mostraban definitivamente seguras de sus propios planteamientos pedro sabía comerciar bien con su mercancía y sabía hablar de forma convincente cuando le comentó a su hermano sus progresos este sin embargo se sentía algo frustrado había visitado varias casas las de algunas familias pudientes de la aldea pero nadie ha recibido muy bien el evangelio hay mucha gente que dice que esas ideas son para débiles y esclavos nos tildan de simples y safios por ser tan crédulos de un evangelio tan infantil simón trató de animar a andrés con una visión del futuro que llevaba tiempo meditando creo que seremos doce al igual que las tribus como los escritos que dicen que habrá doce jueces que se sentarán a juzgar a la tierra entera pero andrés parecía pensar en otras cosas por cierto he recibido una grata sorpresa sin embargo la familia de levi los de la aduana se han ofrecido a recibir en su casa a jesús quieren saber más sobre sus enseñanzas en especial el hermano mayor mateo los levi esos cuanto más lejos mejor bueno no sé no es que me haga mucha gracia pero podemos nosotros negarnos que el maestro decida los días siguientes para sorpresa de andrés recibieron en su casa a varios mensajeros de mateo el hijo de levi como no estaba bien visto que los publicanos entraran en casa de judíos honrados pues se los consideraba a todos pecadores el mensaje del mandadero pedía que andrés se reuniera con mateo en su casa el mayor de los jonás tuvo varias charlas muy interesantes y provechosas con este hombre culto y afable que distaba mucho del típico usurero y codicioso recaudador reencuentro en cafarnaúm el 5 de julio del año 26 es decir el 2 de abe de 3786 los seis discípulos volvieron a reunirse en cafarnaúm en casa de cebedeo andrés y pedro esperaban a sus cuatro amigos desde primeras horas de la mañana todos habían hecho su regreso en barca acortando el viaje de vuelta eran unas caras llenas de emoción las que presentaban los apóstoles habían sido dos semanas cargadas de experiencias y todos se abrazaron y se relataron atropelladamente sus vivencias se habían marchado con cierta desconfianza pero regresaban exultantes y triunfales toda la familia de cebedeo había abandonado sus quehaceres de ese día y junto a la familia de andrés y pedro se volcaron con los recién llegados lavándoles y ofreciéndoles algo de comer sin embargo el entusiasmo de estos predicadores les hizo olvidar la comida las peripecias en su nueva labor de evangelistas habían sido tantas que no pararon de dar cuenta de ellas a sus familias a primeras horas de la tarde apareció el más esperado del día jesús se presentó por la puerta con una amplia sonrisa tocado con su característico turbante y con una bolsa de piel en bandolera en cuanto entró en la casa una impaciente tropa se abalanzó sobre él sin darle aliento para atender a toda la avalancha de preguntas como pudo el maestro se deshizo del lienzo que cubría su cabeza y apartó su escueto equipaje tomó asiento en una banqueta del patio sin dejar de saludar a cada uno en medio de bromas y risas todos le rodearon sentándose en el suelo o en los polletes de madera los discípulos estaban ansiosos de compartir con el rabí sus anécdotas se atropellaban la palabra y todos querían contar al mismo tiempo lo provechosas que habían resultado esas dos semanas pero el maestro parecía divertido con esta súbita agitación y por espacio de unos minutos le mantuvo a la expectativa entreteniéndose con las hijas de cebedeo y preguntando al padre y a david por las evoluciones del taller de barcas los seis discípulos tuvieron que contener su impaciencia mientras jesús se partía con mayores y pequeños sabían que su maestro era así disfrutaba escuchando hasta las más niñas preocupaciones divirtiéndose con las graciosas ocurrencias de sus admiradoras más fervientes pero finalmente el padre solicitó un poco de sosiego y respiro para su huésped y jesús prometiendo regresar para la cena salió con los seis hacia la playa de pronto todos se habían quedado sin habla bien quién va a ser el primero en decirme algo y como un torrente todos a una le espetaron su parrafada de un tirón interrumpiéndose y atropellándose la palabra no dejaban de comentar esperanzados lo fantástica que había resultado la experiencia jesús les dejó desahogarse estaban llenos de dicha sabía que habían iniciado su encargo con el corazón encogido y con un cierto sentimiento de abandono pero su plan había sido acertado esta vivencia en solitario les había hecho despertar a la realidad y les había preparado para continuar los pasos del rabí por sus comentarios quedaba claro que sus incipientes apóstoles habían seguido de forma un tanto ligera sus recomendaciones habían sucumbido a la tentación de hablar sobre él y sobre los sucesos de cana además jesús sabía que sus amigos interpretaban a su modo y manera su enseñanza sobre la igualdad de todos los hijos de dios pero no les tuvo en cuenta estas cosas jesús realmente no se preocupaba de que sus mensajeros no entendieran completamente su evangelio o que lo interpretaran bajo la luz de la tradición y la costumbre de su pueblo estaba más interesado en inculcarles la sed por la verdad el anhelo de la perfección el inconformismo de una fe auténtica regida por la duda razonable y por el entusiasmo de la certeza las absurdas disputas sobre la interpretación de las enseñanzas religiosas era lo propio de los escribas y los sacerdotes y él ya había decidido hacía mucho tiempo que iba a ser un maestro sí pero de otro género jesús les preguntó por el asunto de la elección de nuevos apóstoles hasta ese momento los seis discípulos habían guardado celosamente su decisión no confiándola ni a sus propios amigos muchos de ellos todavía barajaban varios nombres en sus cabezas pero cuando cada uno rindió cuentas a jesús explicando su candidato pronto se vio el porqué de aquel secretismo entre ellos algunas de las proposiciones hicieron torcer el gesto en señal de desaprobación al resto de discípulos sobre todo no pareció muy acertada la opción de andrés por mateo el aduanero de cafarnaum ni tampoco la de natanael que había pensado en judas a quien todos excepto felipe ya conocían de sobra por ser uno de los antiguos discípulos de juan el bautista hay que decir que entre los discípulos de juan siempre hubo cierta rivalidad entre los provenientes de galilea y los de judea jesús anjo los cuchicheos y desavenencias dando por concluida la presentación de informes y emplazándoles para el día siguiente todos abandonando sus caras suspicaces les suplicaron que se quedara un rato más con ellos pero el rabí les hizo ver que tenía asuntos familiares pendientes así que no insistieron en casa de maría ya sabían que aquel era el día de regreso de jesús y sus discípulos se habían mantenido informados de las evoluciones de su hijo y hermano por ruth que ahora trabajaba para los ebedeo como asistenta pero después del malentendido con santiago y judá no esperaban verle de nuevo jesús se manifestó radiante y bromista sin sombra alguna en su mirada había olvidado por completo el incidente con sus hermanos y estampó dos sonoros besos en las mejillas de su madre y su cuñada a ruth ya la había visto en casa de cebedeo pero enseguida pudo comprobar el maestro cierto halo de apagamiento y distancia en los modales de la matriarca esta la mujer de santiago parecía menos contrariada pero evitó hacer comentarios que desagradaran a su suegra jesús trató por todos los medios de borrar esas caras largas de sus queridas mujeres ofreciendo las noticias que traía de nazaret pero ni la futura nueva descendencia de josé ni las favorables evoluciones de los hermanos de maría en nazaret y en sarit sacaron a la testaruda mujer de su apatía santiago llegó poco después al enterarse en el taller de la llegada de su hermano fue un frío recibimiento el que le propició a jesús aquellas dos semanas la familia no había dejado de dar vueltas a sus problemas de entendimiento con el hermano mayor ahondando más la barrera de separación entre ellos eran asuntos que hundían sus raíces en conflictos de antaño y las heridas aún no estaban curadas con gran pesar de jesús y viendo que era más conveniente no prolongar aquella situación de compromiso prefirió despedirse prometiendo verles con frecuencia en la confianza de que iba a pasar una larga temporada en aún en casa de mateo esa noche se celebró en casa de cebedeo una cena familiar y privada en la que se dio la bienvenida a jesús y los nuevos trabajadores del reino el maestro lamentó mucho que esta cena se celebrara sin la presencia de su familia a excepción de ruth pero tratando de borrar todos estos insabores de su mente se mostró alegre y distendido al día siguiente acudieron todos a la sinagoga había mucha expectación en la pequeña ciudad de ver al renombrado rabí pero jesús y sus discípulos defraudaron las pretensiones de sus vecinos y se mantuvieron en silencio y apartados el maestro les había dado instrucciones esa mañana para que guardaran discreción los seis amigos ya habían empezado a confiar en estos consejos de su mentor así que se aplicaron la orden los ancianos y los fariseos de cafarnaúm miraban de reojo al imponente jesús con cierto recelo pero las ceremonias transcurrieron sin incidentes de modo que algunos hasta sintieron cierta decepción ni jairo ni adam habían sido advertidos del regreso de jesús y se sorprendieron de volver a verle pues pensaban que se había marchado con sus discípulos por una larga temporada las multitudes que se habían agolpado para ver a la atracción del pueblo dos semanas atrás ahora habían desaparecido con la idea de que el carpintero galileo no iba a iniciar ningún movimiento hasta julio el espía de herodes llevaba varios días por la zona buscando infructosamente a su objetivo sin embargo había también un buen número de miradas curiosas entre el público este día andrés y pedro habían hecho bien su trabajo la sinagoga había convocado a un concurrido grupo de pescadores amigos de los discípulos y a otros miembros de la comunidad que habían mantenido reuniones con ellos entre los asistentes estaba también mateo el recaudador de peajes de la aduana él no prodigaba mucho sus visitas a la casa de oración por lo que causó cierta extrañeza entre los asidos cuando le vieron en una de las esquinas de la sala al salir el maestro departió amigablemente con sus vecinos y admiradores muchos de estos íntimos de jesús de forma paradójica no habían sido muy receptivos con el mensaje de andrés y pedro pero todos ellos tenían en una muy alta estima a jesús y les encantaba conversar con él los dos hermanos al ver a su maestro mezclarse con las gentes con tanta facilidad y don aire sentían cierta envidia sana preguntándose en su fuero interno por qué no eran capaces ellos de hacer lo mismo esa tarde jesús se retiró a solas con los seis enseñándoles a todos juntos sobre los diferentes modos de granjearse a las personas en respuesta a las muchas preguntas de ellos sobre sus experiencias de las últimas semanas y sobre su éxito sólo parcial en esencia jesús les dijo que nunca debían forzar a la gente a creer o pensar como ellos les insistía una y otra vez que el apostolado no era un cuerpo formado con el firme propósito de crear un ejército de obedientes creyentes todos con la misma idea inculcada él prefería animarles a que respetasen la libertad individual de cada uno y que sólo estuvieran ávidos de buscar su bienestar tan sólo si percibierais que cada hombre y mujer son un hijo de dios más en ese momento ya habríais recorrido un largo camino en el reino si meditarais en que el padre dona a todos sus hijos sin distinción la misma capacidad para recibirle entonces llegaríais a la conclusión de que es muy engreído pensar que vuestro trabajo consiste en llevar a los hombres a dios si el padre otorga la libertad absoluta para que sus hijos decidan por sí mismos como no vais vosotros a hacer lo mismo pero los discípulos no entendían bien estas cosas ellos lo único que sentían era una frustrante decepción todos habían sufrido una gran dificultad para atraer a sus paisanos hacia su nueva predicación incluso sus familiares y amigos se habían mostrado bastante escépticos a que se refería entonces jesús como convencer a sus vecinos sin cambiar su forma de pensar recordad amigos míos volvió a la carga jesús el padre habita en el corazón de todos y cada uno de sus hijos él es la estrella que guía el camino y los pasos de los que le buscan por tanto cuando vayáis en busca de las almas de los hombres no persigáis eliminar lo bueno que ya existe en su interior buscad mejor administrar los provechosos frutos de la fe y la esperanza sólo cuando seáis capaces de comprender a vuestros semejantes les amaréis y al hacerlo iluminaréis un camino nuevo un camino que quienes lo vean se mostrarán deseosos de recorrer con vosotros esa noche los discípulos discutieron largamente en la quietud de la noche de naún ellos todavía seguían ensarzados en sus disputas sobre los puestos del reino y por el papel que asumirían respecto a los nuevos apóstoles mientras jesús conversaba con su padre en silencio simulando un sueño inexistente al día siguiente jesús y los seis se fueron a ver a mateo de la familia de leví la encargada de regentar la aduana de antipas en la vía maris el mayor de los leví ya había sido avisado el día antes de las intenciones de jesús por un mensajero de andrés el recaudador estaba atareado ordenando los libros de cuentas y cerrando los números de las últimas semanas suponía que jesús sólo lo aceptaría en su grupo si abandonaba aquel trabajo tan mal considerado así que se decidió a traspasar todo el negocio a su único socio su hermano pequeño aún no sabía mateo que todas aquellas cosas no eran incompatibles para el maestro con ser un buen embajador del nuevo reino pero le dejó hacer andrés y jesús se adelantaron al resto de discípulos cuando mateo les vio llegar salió a recibirles fuera de la casamata que hacía de oficina de peajes dejando los últimos rollos de papiro que tenía entre las manos en poder de jaime su hermano menor andrés maestro jesús me alegra volver a veros se saludaron efusivamente con dos sonoros besos en las mejillas y departieron durante unos segundos mateo explicó a jesús que había decidido abandonar el trabajo de recaudador al preguntarle jesús por qué hacía aquello mateo respondió me gustaría unirme a tu grupo de discípulos jesús le dijo no hace falta eso mateo para ser un embajador de mi reino mateo le preguntó entonces rabí que he de hacer y jesús rotundo mientras miraba fijamente al publicano posando sus brazos en él pronunció las tres palabras que cambiaron su vida para siempre tan solo sígueme y dando media vuelta desandaron todos juntos el camino a naún camino a la casa de los levi el nuevo apóstol confesó a jesús que había organizado un banquete para esa noche invitando a muchos amigos y parientes que deseaban escucharle nos congratularía mucho que fueras nuestro invitado de honor le rogó mateo jesús consintió con un movimiento afirmativo de cabeza estaba algo preocupado como si esa noche miles de asuntos le hubieran asediado hasta cubrir sus hombros y hundirle bajo su peso antes de entrar en la casa pedro tomó aparte a mateo explicándole que jesús había admitido también a simón el celote en el grupo y que se efectuaría su llamado formal esa misma tarde le sugirió a mateo que sería bueno incluir a simón entre los invitados al banquete nocturno mateo se quedó pensativo unos segundos en su familia se contaban algunos de los simpatizantes herodianos más comprometidos de la ciudad y el partido de los herodianos era el más acérrimo enemigo de los celotes aquello no pintaba bien pero cómo iba a negarse a aceptar a otro de los apóstoles de jesús así que se resignó aceptando al nuevo invitado pero procura que sólo asista él y que no provoque ningún altercado aquel comentario de mateo no gustó mucho a pedro pero trató de no iniciar una discusión con el recién incorporado cuando todos estaban tan entusiasmados y había una sensación tan buena entre los discípulos todo parecía indicar que jesús estaba dispuesto a iniciar su obra pública y que iba a rebelarse ante sus paisanos en breve quizá esa misma noche así que simón procuró borrar aquel mal comienzo y disfrutar del almuerzo que tan gentilmente había preparado la familia le vi para ellos jesús se mostró encantado con la nueva amistad de le vi el padre de mateo el anciano patriarca de esta encantadora familia consiguió borrar las preocupaciones y sin sabores que habían ensombrecido durante toda la mañana al maestro le vi era viudo y vivía con su hijo mayor mateo y con la familia de este mateo tenía 31 años y su mujer soraya y él contaban con una buena tropa de cuatro hijos dos niños y dos jovencitas la hija mayor ruth ya era toda una pequeña mujer y contaba con 13 años mateo había tenido una adolescencia algo revoltosa y descerebrada hasta que un buen día sus desmanes y amoríos frenaron en seco con una joven doncella proveniente de una respetable familia de beduinos a mateo le costó aceptar la estabilidad del matrimonio pero el tiempo y los hijos habían pulido con sabiduría sus atolondrados impulsos juveniles convirtiéndole en un hombre divertido así como familiar y hogareño después del refrigerio jesús y sus ahora siete apóstoles se dirigieron a casa de simón con quien pedro había acordado una cita para este día simón trabajaba en un puesto de aprovisionamiento de caravana cerca de la caravanera de nahum se dedicaba a la compraventa de mercancías que en ambas direcciones surcaban la vía maris a cuestas de las reatas de burros y camellos telas sedosas y ligeras incienso vino aceite aromas exóticos pimienta mirra nardo piedras preciosas perlas maderas únicas como el sándalo un sinfín de productos que tenían fácil destino en los puertos de medio mundo cuando entraron en el almacén una mezcla de olores y sensaciones envolvió los sentidos de los ocho hombres jesús sintió regresar muchos de sus recuerdos de la adolescencia cuando dirigió en compañía de sus hermanos un establecimiento similar aunque más modesto pedro llevó a jesús ante simón atravesando entre los numerosos cachivaches que atestaban el suelo y las paredes de la tienda bueno creo que no hacen falta presentaciones pedro fue directo al grano me parece que ya conoces a mi buen amigo simón jesús saludó a simón con dos besos y sin darle tiempo a hablar le dijo sígueme y haciendo ademán le invitó a salir del mostrador el ardiente patriota se quedó mudo y de una pieza pero recobrándose se deshizo de su ropa de trabajo y tomó al vuelo un manto algo más lujoso supuso que jesús le estaba invitando al banquete en casa de mateo le vi de la que no había dejado de oír en todo el día regresaron a casa de los le vi pasaron el resto de la tarde en agradable tertulia le vi aunque partidario de los herodianos en el fondo era un hombre de talante conciliador que sólo deseaba lo mejor para su pueblo el padre de mateo apreció sinceramente muchas de las declaraciones que jesús expresó esa tarde la mayor parte de los reinos de la tierra están gobernados por usurpadores de los antiguos tronos así ha sido siempre en la historia se forjan naciones utilizando los despojos de otras ampliando territorios mediante las conquistas por tanto esta condición social del vasallazgo es universal sucede en toda la extensión de la tierra desde la galia y bretaña al norte a los pueblos africanos en el sur y tanto en la tierra donde hércules fijó sus columnas en el oeste como en el distante oriente donde otros soberanos ojuzgan a los pueblos así pues tal como yo lo veo la posición del pueblo judío en el mundo no es muy distinta de la de otras razas y gentes en todas partes puede contemplarse los efectos de la tiranía y el sometimiento levi intervino sí pero también mucha de esa tiranía se ejerce de un modo más suave en algunos reinos que han alcanzado el beneplácito de los soberanos yo digo porque no aprovechar esa ventaja que proporciona la condición de socio del emperador de reino cliente en lugar de fomentar la rebelión y el motín lo último sólo conduce a la guerra y a la destrucción mientras que lo primero podría llevar a un estado de igualdad progresivo con los ocupantes mejorando la condición de vida de todos los habitantes del país pedro santiago y juan expresaron sus opiniones al respecto por sus palabras no les parecía buena idea soñar con mejorar su estatus en el cruel imperio de los romanos roma jamás permitirá un estado judío con total autonomía nunca se han fiado de nosotros y sin embargo en los momentos difíciles ellos han recibido nuestro apoyo le vi y algunos familiares de su casa aunque de forma cortés discrepaban estaban convencidos de que era posible restaurar aquel reino glorioso que fue la época de herodes en el periodo anterior a sus desavenencias familiares la conversación era ya un clásico de las discusiones judías jesús participaba de buen grado en estas polémicas que formaban el día a día de las tertulias de sus paisanos el maestro no eludía nunca estos debates aún cuando resultaban reiterativos él trataba de mostrar un aspecto más global del problema político en el mundo e intentaba hacer caer en la consideración de sus oyentes el hecho de que los judíos eran un pueblo conquistado más por eso yo os digo no penséis que sólo el pueblo judío está en los pensamientos del padre a causa de sus sufrimientos todos los pueblos de la tierra que sufren las consecuencias de la dominación extranjera de uno a otro confín gozan de las mismas tiernas consideraciones de su padre del cielo existe en verdad un gobierno celestial en medio de los gobiernos materiales los hijos de dios en verdad gobiernan en los reinos de los hombres pero esta dominación debería ser un ejemplo para los gobernantes que rigen los destinos de los pueblos mortales esta dominación se realiza por medio de la sutil influencia del espíritu y es un poder que no se impone a la voluntad de sus súbditos una potencia que actúa de forma silenciosa sin lograr sus propósitos mediante el ejercicio de las armas o por medio de la violencia y el temor los hijos de dios gobiernan usando el poder de la paz la fuerza de la palabra y el impulso del amor incondicional esta es la consigna de su ley le vi parecía interesado en estas extrañas ideas sobre los hijos de dios y solicitó más aclaraciones a jesús los reinos de este mundo son temporales y mudables están sujetos a las vicisitudes del tiempo y a los avatares de la existencia en la antigüedad los egipcios domeñaron la tierra y luego vinieron los persas y luego los griegos nada de aquellos imperios queda ya excepto el recuerdo tan sólo nombres de ciudades y las ruinas de su devastación ahora es roma quien dirige los destinos de buena parte de la humanidad pero yo os digo roma también tiene su tiempo contado ningún imperio que se forje sobre los débiles hombros de la esclavitud y la opresión está destinado a perdurar mucho tiempo antes o después esa débil cimentación cederá y provocará encendidas rebeliones sin embargo un hijo de dios renacido en el espíritu debería ser capaz de percibir más allá de los cambios políticos mundanos acaso no percibís que hay una influencia que domina al mundo entero y está por encima del poder de los hombres todos ansiaban expectantes cada nueva palabra de jesús el poder del espíritu llena toda la faz de la tierra sus habitantes hablan con sus dioses realizan actos de devoción multiplican sus plegarias y buscan hacer conversos esta influencia no es casual está dirigida y gobernada alentada desde el mundo del espíritu para hacer avanzar al mundo y esta influencia es más poderosa que los más poderosos gobiernos terrenales muchas más cosas refirió jesús a sus oyentes esa tarde pero mucho más se dedicó jesús a escuchar las discusiones de ellos durante la cena se colgó el tradicional lienzo a la puerta de la casa de leví esto marcaba el inicio del banquete mientras el lienzo colgara en la puerta quienes no habían sido invitados podían acercarse a merodear escuchar los discursos y quizá comer algo mateo hizo servir un exquisito cordero joven que suscitó las delicias de los comensales y un suave y aromático vino que nadie quiso rebajar con miel la cena resultó sumamente agradable y pronto los vapores del vino se hicieron notar entre los convidados la conversación se relajó y las discusiones políticas dejaron paso a las chanzas y las historias graciosas los leví tenían un gran sentido del humor y jesús reía con ganas los chistes como uno más sin embargo una nota discordante vino a alterar este ambiente festivo al banquete se habían presentado un grupo de influyentes miembros de la bura de cafarnaún todos ellos eran fariseos sacérrimos firmes defensores del cumplimiento estricto de la ley oral algunos de ellos se contaban entre los más reconocidos rabinos de la zona su interés en esta cena no era la familia de leví precisamente con la que no solían tratar sino más bien jesús muchos de ellos durante las últimas semanas habían permanecido atentos a las evoluciones de las predicaciones de andrés y pedro con cierto recelo el grupo de los fariseos de nahum no veía con buenos ojos las pretensiones de jesús y sus discípulos de ofrecer enseñanzas públicas según pensaban la autoridad en estas materias les estaba conferida sólo a ellos en privilegio quien se creía este jesús que era se decían en el fondo de su corazón la intención de su presencia esa noche era la de buscar alguna excusa para criticar y recriminar en público a jesús desde que entraron en la sala se mantuvieron juntos sentándose a escuchar las deliberaciones en un segundo plano el resto de comensales procuró ignorarles por completo volviendo sus bromas y risas una vez los recién llegados dejaron de ser el centro de atención poco a poco las conversaciones regresaron a su tono jocoso rozando a veces en lo reverente al menos desde un punto de vista excesivamente religioso y es que los familiares y amigos de leví no estaban muy bien considerados por los sectores rabínicos de la ciudad en varias ocasiones algunos de los asistentes provocaron la risa de la concurrencia con comentarios despectivos hacia algunas de las abusivas y meticulosas prescripciones de las leyes judías muchos de los presentes de hecho no formaban parte de la exclusiva categoría social de los judíos de raza pura y no se sentían en la obligación de tener que acatar las normas hebreas esta situación era algo que además era aprovechado por los puritanos fariseos aunque estaba prohibido apagar un fuego o curar a un enfermo en día festivo e incluso se discutía el uso de excepciones para casos de extrema necesidad como un incendio o un herido grave los rabinos habían llegado a cierta solución al problema diciendo bueno siempre habrá cerca algún gentil o judío impuro a quien pueda encargarse esas tareas sin embargo las bromas sobre estos temas no gustaron nada en absoluto a la delegación de fariseos que se mostraron ofendidos y circunspectos durante toda la velada en cierto momento de máxima indignación los fariseos llegaron a hacer en voz alta comentarios de desagrado y acuchichar entre sí visiblemente disgustados pero no se sentían en su terreno por lo que no expresaron abiertamente su malestar y se mantuvieron a la expectativa jesús que conocía los pensamientos de ellos se mostró no obstante ajeno a estas minucias y río de buena gana las divertidas historias la cena prosiguió sin contratiempos sirviéndose a los comensales las últimas copas de vino que marcaban el final de la comida era el momento de los discursos finales donde quien quería pronunciaba una disertación previa solicitud al anfitrión simón el celote ardía en deseos de soltar uno de sus típicos alegatos en favor del movimiento nacionalista pero como no tenía a pedro cerca para que intercediera por el antemateo habló con andrés sobre su intención a quien tenía justo a su lado el hermano mayor de pedro que sabía que jesús no deseaba que se asociara a la hermandad del reino con el grupo de los celotes le rogó con buen tino al fogoso separatista que lo dejara para otro momento mientras mateo y su padre ofrecían sus últimas apreciaciones a los presentes y puesto que parecía que la cena estaba concluyendo uno de los fariseos más críticos que conocía a pedro y con quien el apóstol había mantenido varias conversaciones para convencerle de unirse al discipulado de jesús se acercó hasta pedro y le dijo cómo te atreves a enseñar que este hombre es piadoso y merece ser seguido cuando come con publicanos y pecadores prestando así su presencia a estas escenas indecorosas de abandono a los placeres pedro se quedó avergonzado de este comentario pues el mismo tampoco había dado su aprobación a muchas de las cosas que había oído cuando marchó el fariseo trasladó este comentario a jesús a quien tenía cerca con la idea incluso de que el maestro haría algún tipo de comentario de reprobación a los presentes pero el rabí tan solo hizo un gesto de hastío y cansancio interrumpiendo por unos segundos su permanente sonrisa de toda la velada lejos de amilanarse con la desafortunada sugerencia de pedro volvió a atender a las últimas intervenciones de la familia de leví ya el padre de mateo había dado la despedida a todos y parecía que la cena finalizaba cuando jesús se incorporó para dirigir unas últimas palabras al estar aquí esta noche para acoger a mateo y a simón en nuestra nueva hermandad me complace compartir vuestra alegría y participar de vuestro buen humor pero deberíais alegraros aún más porque muchos de vosotros entraréis en el reino del espíritu por venir donde disfrutaréis más abundantemente de las buenas cosas del reino de los cielos sin embargo no todos estáis igual de receptivos y predispuestos para la llegada de este nuevo reino para los que estáis entre nosotros criticándome en vuestro fuero interno porque he venido aquí para divertirme con estos amigos permítime deciros que yo he venido para proclamar la alegría a los oprimidos de la sociedad y la libertad espiritual a los cautivos morales es que acaso necesito recordaros el dicho de que no son los sanos los que necesitan al médico sino más bien los que están enfermos pues bien yo no he venido para llamar a los que se creen justos sino a los que se sienten pecadores durante estas frases jesús no se había intimidado por los crecientes ademanes de algunos de los fariseos de cafarnaúm sino que mantuvo firme su mirada acusadora causando el asombro de todos los presentes jamás se había visto que un hombre sabio con fama de rabino defendiera así de este modo en público a la gente llana del pueblo la cena acabó de forma atropellada prácticamente con la estampida de los gran matriz de la ciudad los discípulos no sabían muy bien qué decir y esa noche en lugar de reunirse para conversar con jesús se retiraron aparte dejando a su maestro a solas con sus pensamientos pero mientras la gente se encaminaba a sus casas todo el mundo no dejaba de comentar lo encantador y cordial que les había parecido el rabí la aceptación de los gemelos al día siguiente una cálida brisa refrescaba la mañana del lago jesús y sus ahora ocho apóstoles después de hacer noche en casa de mateo salieron temprano en la barca de pedro en dirección a quereza en la orilla oriental los primeros rayos de un tímido sol caían sobre los agradecidos brazos de los remeros andrés se había hecho con el timón y jesús bregaba con fuerza con el resto con un agua en calma y buen viento hicieron rápida la travesía y pronto tuvieron junto así los altos farallones de la costa este en el pequeño puerto de la ciudad les esperaban los dos fornidos hermanos al feo que habían sido avisados el día antes por un mensajero de cafarnaúm de la llegada del maestro en la escollera había una nutrida presencia de jornaleros y pescadores trabajando a destajo bajo las órdenes de los exigentes capataces a los saludos de los ebedeo sus amigos gemelos respondieron con sendas jaleas de salutación al tiempo que recogían al vuelo el cabo y amarraban la pequeña nave santiago hizo las pertinentes presentaciones de judas y jacobo a los ocho jesús se aproximó a los candidatos y con una sonrisa de complicidad les confirmó en su selección diciendo sed bienvenidos a nuestro grupo seguime jesús buen conocedor de aquel terreno condujo a sus ahora diez apóstoles por las tortuosas veredas que ascendían a los riscos vecinos en dirección a hipos la antigua ciudad de su site allí en la soledad vertiginosa de las quebradas jesús invitó a sus amigos a sentarse y admirar el bello paisaje del lago el maestro conversó tranquilamente por espacio de unas horas con sus nuevos embajadores y con el resto interesándose vivamente por sus familias y por su medio de vida también les lanzó un interrogante que les pilló a todos desprevenidos habéis pensado cómo os ganaréis el sustento para sufragar nuestras predicaciones aquello les dejó descolocados ganarse el sustento algunos de ellos habían estado con juan el bautista anteriormente y no habían tenido que plantearse aquello simplemente habían subsistido bien a base de las limosnas de los creyentes pero jesús les estaba empezando a hacer entrever que su grupo no iba a ser igual los rabinos de la época decían come de lo que te ofrezcan y con esta máxima de apariencia desapegada se garantizaban su manutención estaba muy mal visto no ofrecer cobijo y alimento a un escriba o maestro itinerante sin embargo jesús no parecía dispuesto a permitir que sus provisiones dependieran de la buena voluntad les instruyó cuidadosamente acerca de los peligros que conllevaba el abuso del dinero para favorecer los objetivos de su causa pero también les aconsejó no despreciéis nunca los medios mundanos de llevar a cabo las cosas usad el dinero y ganados con el vuestra vida pero no generéis una falsa dependencia y no lo convirtáis en una de vuestras mayores preocupaciones pensad más bien que el reino crece en cierto modo a pesar de todos vuestros esfuerzos y es como la semilla en la tierra vosotros regáis pero sólo tras largos meses veis finalmente los frutos con los primeros hijuelos de espiga por tanto os digo esforzaos sí pero no olvidéis que trabajaremos un campo difícil sed pacientes no uséis en exceso los medios de los hombres para acelerar los progresos del reino nosotros ahora sembraremos pero tiempos vendrán en que otros abonarán otros quitarán las malas hierbas y otros harán la encresaca cuando finalmente mi cosecha esté madura hasta yo mismo volveré para ayudar a mis hijos en la recolección todos se quedaron impresionados con las nuevas ideas de jesús sobre estos asuntos que tanto tiempo habían monopolizado los escribas pero ninguno consiguió captar el significado profundo de sus enseñanzas llegada la hora del almuerzo los dos hermanos al feo manifestaron a jesús que se sentirían sumamente honrados y aceptaba tomar un ligero refrigerio en su casa el maestro accedió encantado y los dos hermanos condujeron a jesús y su grupo a su modesta casa en las laderas junto al naal del pueblo allí vivían con sus familias y con sus padres al feo y maría ambos hermanos estaban casados santiago tenía tres niños pequeños y judas tenía dos formaban una tropa ruidosa y alegre que no paró de hacer preguntas a jesús y espiar a escondidas cada uno de sus movimientos a pesar de las amonestaciones de sus madres los chiquillos no dejaron de jugar y reír algo que jesús agradeció interrumpiendo repetidas veces sus discursos al feo y su familia eran de un modesto clan de pescadores desde muchas generaciones atrás eran gente que vivía con lo justo ajenos a las escrupulosas reglamentaciones judías en medio de un ambiente claramente influido por las tendencias gentiles durante la comida siguieron conversando sobre los asuntos relacionados con la futura organización del grupo y de forma casual surgió un comentario acerca de una celebración que habían visto en la pequeña urbe al volver a casa los sirios de la ciudad solían sacar a uno de sus ídolos en procesión hasta un altar en la cumbre cercana allí le honraban con ofrendas y cánticos una buena parte de la población no judía se unía a estos rituales pero los que se consideraban hebreos procuraban evitar estas costumbres acerca de las celebraciones festivas les dijo jesús no confundáis la fe y el compromiso con el reino con la asistencia a los oficios religiosos la fe exige una actitud activa en el individuo que tiene que pelear y luchar para escapar de los avatares a veces trágicos de la vida y levantar la vista para mirar más allá tratando de alcanzar las realidades espirituales pero el cumplimiento de los preceptos festivos sólo supone la sumisión pasiva a las exigencias de la costumbre colectiva y social la perpetuación incólume de los ritos supone un esfuerzo ínfimo del creyente que sólo ocasiona la muerte de la creatividad humana y una falsa sensación de seguridad a través de la aceptación y el calor del grupo pero vosotros creéis que el padre se siente adulado y agradecido por estas muestras de afecto y devoción pasivas y reiterativas de verdad creéis que él sólo vierte al mundo sus tiernas consideraciones cuando los creyentes realizan estos actos algunos de los discípulos corroboraron erróneamente las palabras de jesús criticando abiertamente la idolatría que suponía portar en procesión una talla de madera de un dios pero el rabí a pesar de conocer la incomprensión que generaban sus palabras en la mente de sus amigos no se desanimó y continuó aleccionándoles os parece idólatra reverenciar una talla de madera pero no un edificio que no contenga escultura ni representación viva alguna cómo explicáis entonces que en el antiguo templo de salomón se venerara un arca que contenía los utensilios religiosos acaso esta veneración no era en cierto modo idólatra y que me decís de los dos querubines alados que se tallaron sobre su tapa acaso estas figuras no contradecían las órdenes dadas por llave a moisés de no crear representación de ningún ser vivo animal que mayor ser vivo que la creación directa del padre el trombone es un libro de clima que muy agradece por el padre del padre de las mismas y Gracias por ver el video.